La Guardia Civil ha detenido a 30 personas durante una operación contra el narcotráfico y la introducción de inmigrantes, desarrollada de forma paralela desde las 5 de esta madrugada en varias provincias españolas. En concreto, las entradas y registros, un total de 23, se han producido en las provincias de Almería, Pontevedra, Málaga, Cádiz y en la ciudad autónoma de Melilla. En Cádiz, los registros se han focalizado en el campo de Gibraltar, con cuatro en los barrios, uno en Campamento y uno en la calle Gerona de Algeciras. Según ha detallado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, con carácter previo a estos registros, se han incautado de 525 kilos de cocaína y alrededor de 2.700 kilos de hachís. La operación, coordinada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, se ha iniciado a raíz de una investigación sobre una organización delictiva. En concreto, según el Instituto Armado, se trata de la organización criminal más activa ahora mismo en el campo de Gibraltar respecto al tráfico de cocaína y hachís y que además habían diversificado el negocio introduciendo inmigrantes ilegales por Almería y por el campo de Gibraltar.